Hola, ¿qué tal? Majes y majos, soy Jotago Acrobatel, bienvenidos al videochorra de la playlist de Metal Gear Solid Bosses. En este caso nos vamos a enfrentar a la escalera. Sí, como he dicho, es un videochorra. Por aquí debería estar, ahí está, nuestra querotán, la cual necesitamos. Vamos a dejar que duerman todos los aficionados a Valencia Club de Fútbol. Como Bolgin, que sabemos que Bolgin es valenciano, valencianista, que le gustan mucho las fallas, las majletas, los petardos. Y vamos a equiparnos para la escalera. Vale, necesitamos un camuflaje, cuanto más ridículo mejor. Un uniforme que nos proteja bien, que no nos haga que se nos vea tanto. Yo que sé, este por ejemplo, este mosca. Venga va, este mosca. Y nos vamos a tener que equipar bien de armas. Perdonadme, este, como ya he dicho, es el videochorra. Nos vamos a equipar bien de armas. Y, en fin, vamos a ello. Nivel de dificultad, difícil, Big Boss. Como siempre, y vamos a ello. La verdad es que aquí la cámara no está siendo... Recomendamos la cámara original. Y aquí voy a tener que charlar de vez en cuando para que no se reconozca la música. Vale, es un boss complicado, pero si sabemos qué hacer, nos lo podemos hacer en aproximadamente un minuto cincuenta y... Cincuenta segundos, aprox. Que es lo que dura. ¡Ay, señor! No me peguéis mucho, ¿eh? Simplemente quería hacer algo videochorra. Como veis, este boss nos consume estamina. ¡Vamos, Ryden! ¡Tú puedes! ¡Oh, yeah! Es como para caerse, ¿eh? Hay que tener cuidado con este boss, porque como te tire de las escaleras, te joroba vivo. No me hinchéis a dislikes. En un sueñecico... Eva, que es la que se come la serpiente de Snake. ¡Oh, yeah! Hemos conseguido acabarnos el boss sin sufrir un solo ataque. Nos ha consumido un poquito de estamina, pero hemos acabado el boss sin sufrir un solo ataque. Cuando uno es pro, es pro. Y lo vamos a dejar aquí, majas y majos. Like, comentar, favoritos. Suscripción totalmente gratuita al canal. Cuentas en Twitter, Facebook y Twitch. Y, bueno, me tagge a Shaggy Deokoyima en Facebook. Mandar solicitud. Y ahí nos vemos. Majas y majos. Id con Dios.